Luego de que la actriz Carla Sousa denunciara públicamente haber sido abusada sexualmente por un director de cine, la indignación entre sus compañeros del gremio artístico no se hizo esperar, alentando a quienes hayan pasado por alguna agresión de este tipo a que la denuncien. Si le hacen a una, nos hacen a todas. Hay que alzar la voz y hay que denunciar. Si le ha pasado esto a ella y a cualquier mujer, creo que no nos tenemos que quedar calladas y enfrentarlo. Yo lo que creo es que toda la gente deberíamos de denunciar cualquier abuso, hombres y mujeres. No es correcto que alguien se crea con la fuerza suficiente como para poder pasar encima de ti. Yo creo que nadie tiene el derecho a pasar por encima de absolutamente nadie. El hecho de que muchos mexicanos estén levantando la voz en situaciones de abuso, tal como se hiciera en Estados Unidos. Bueno, todos sabemos que siempre, toda, cualquier tipo de abuso se tiene que decir. Ojalá que todos los seres humanos se animen a decirlo porque eso nos ayudaría a que las cosas sean diferentes. Habría sido maravilloso que dieran nombres. Parece ser que no quiere dar los nombres por una cuestión legal, pero yo creo que sería importantísimo que los diera. Por supuesto que tiene todo el apoyo moral, emocional, de parte del gremio, de parte de sus compañeros que la queremos, que la conocemos. Pero no solamente ella, yo creo que ella es quien levanta la voz y lo dice, pero cuántos casos de acoso, que tienen que denunciarse, que deben decirse, que deben ventilarse. Entonces, bueno, que diga los nombres sería importantísimo. Lamentablemente parece que de esto se trata todo el tiempo, de caperucitas perseguidas por el lobo. Es deprimente que sea una historia repetida en todos los países y que la verdad es que en nuestro país sean la mayoría los que son así. Eso es lo terrible, porque a lo mejor en todo el país dicen, ay, bueno, son unos cuantos y entonces de pronto ahorita salen a flote todas las mujeres a defenderlo con este movimiento en Estados Unidos, pero de pronto dan ganas de decir, oigan, ayúdenos acá, porque acá son todos. Bravo por cada mujer que toma el valor, el coraje para decirme pasó esto y toma además las consecuencias, lleva hasta sus últimas consecuencias la denuncia. A mí me gustaría que esto inspire a otras a hacerlo en tiempo y forma, porque hacerlo 20 años después sin una acción legal, de pronto no, digamos, es importante en términos psicológicos para desahogarte, pero no hay una consecuencia. Me parece muy valiente, no solo de Carla o de Stephanie Sigman, sino de cualquiera, cualquier mujer que se atreve, porque también hay un estigma social, sobre todo en países machistas y misóginos como el nuestro.